Acá estamos, seguimos nosotros en estos momentos que nos conmueven, que nos alegran y así me parece que son estas etapas de nuestra vida. Acá estamos en el segundo bloque brindando, obviamente seguimos brindando toda la música, porque la música es la que alegra a nuestros corazones, las que nos levantan, las que por ahí estamos así como un poco bajón y vemos la casa, está un desastre y decimos voy a poner música y me pongo las pilas. Bueno, porque la música transmite eso, alegría, energía y todo. ¿Les parece que vamos a ver a estos cinco muchachos? Ay, estos cinco caballeros, nunca vi así tanta. Y unas voces, yo nunca los escuché en vivo, escuché recién una prueba de sonido, la verdad espectacular, la rompen músicos de trayectoria. Sobre todo Edgar, que vamos a charlar con él, ¿les parece? Vamos a escuchar estas voces en vivo, esta música nuestra con los cantores, vamos. ¡Suscríbete! Hola Enséñame a vivir sin ti A ver si no instale, a tener la realidad Enséñame a mover besos A la madrugada Ahora dices que te va Ahora te quiero más Dejándome con esta pena De haberte perdido Ahora dices que te vas, ahora que no puedo más, ahora Y tú me dices que lo nuestro ya no tiene rumbo y que no mire atrás Te dejas y te llevas todo, todo aquel cariño que te supe dar Mañana cuando me despierta, analizo con tu la verdad Mañana intentaré ser libre, por eso te pido no me busques más Ahora te voy a olvidar, ahora ¡Ahora no me libre soy! Se vuelve en busca de otro amor, tratando de recuperar lo que por ti he perdido Ahora dices que te vas, ahora no te quiero más, ahora Y tú me dices que lo nuestro ya no tiene rumbo y que no mire atrás Me dejas y te llevas todo, todo aquel cariño que te supe dar Mañana cuando me despierta, analizo con tu la verdad Mañana intentaré ser libre, por eso te pido no me busques más Mañana intentaré ser libre, por eso te pido no me busques más Ahora te voy a olvidar, ahora 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 Mi señor Mi señor Mi señor Mi señor Precisamente ahora que tú ya te has ido Me dicen que has estado engañándome Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Precisamente ahora que tú ya te has ido Me dicen que has estado engañándome Porque de pronto tienes tanto sed de mí Porque tengo que hablar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás coliéndome Mi culpable o no, que me puedo sentar Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, convenceme Miénteme con un beso, que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no Y la mano Alejandro y Jorge Daniel Los herederos, compadre No tengo ya derecho de aflocharte en nada No tengo ya derecha, tal nada Muchas parecen de ti, de mí, de ayer Que la nuestra historia pudo ser fantástica Y a la vida de amor, quien te va a defender Miénteme, como siempre, por favor miénteme Necesito quererte, convésteme Miénteme, con un beso que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no Culpable o no Culpable o no Sigue las manos, compadre Para todos los enamorados Culpable o no Los cantores, compadre Sigue, sigue, sigue Espectacular, por favor Tres, cinco, quinteto de voces Me encantó escucharlo Edgar, buenas tardes para la gente del otro lado Chicos, buenas tardes Hola Moria, buenas tardes Buenas tardes Gracias, gracias por la invitación Es un placer estar aquí Hace mucho que queríamos estar Y la verdad que es un honor estar aquí en tu programa Y por primera vez, así que contento Es hermoso escucharte, la verdad Tienes una voz privilegiada Igual que los demás Chicos, me encantó Me encantó porque las voces estaban sonando en vivo Comentame de qué se trata los cantores Y el disco se llama Comienza la fiesta Que comienza la fiesta, se llama nuestro último disco Que ha salido en octubre del año pasado Del 2019 Y tenía un par de huarachas Que hemos grabado con Daniel Ocho, con Luguito Flores Con Los Bellis, con Alejandro y con Jorge Y ahora para este disco Hemos grabado con José Luis Salinas Y tenemos pensado grabar con otros invitados Se va a llamar Carnaval Este próximo disco que ya lo estamos grabando Ah, bien Seis huarachas y seis chacareras Así que nosotros en el show también hacemos folclore Así que Claro Lo que estábamos escuchando ¿Qué vendría a ser una fusión de algún estilo? O directamente guarda-huaracha Huaracha que por primera vez en el país Se graba cinco voces, digamos Claro, sí, esa es la diferencia Encontraba una diferencia la huaracha tradicional Que nosotros sabemos escuchar Entonces son las voces, ¿no? Sí, es la base de las instrumentaciones ¿Y quién es la idea de las voces? No, veníamos nosotros trabajando hace cinco años Que venimos con esto Y cuando comenzamos a laburar así con voces Empezamos con la música romántica Con otros compañeros Con Freddy, con Ramiro, con Lucas Y hace un año que han entrado los chicos Teo, Carlitos y Agustín Ariel está hace un mes Ah, el más nuevito Y cuando Agustín trajo una voz más Más cumiera Más guarachera Así que aprovechamos ahí Adaptamos Y comenzamos a grabar huaracha Y la verdad que gustó mucho Pero la verdad que nosotros Dejamos aprovechar las cámaras Para agradecerle a Dani Hoyos A Cristian, su hijo A Huguito Flores Ay, se me olvidó A Rubén Galván A José Luis Salinas A Alejandro A Jorge Daniel A todo lo que se ha aprendido Para que lo veamos nosotros Y siempre con videoclip Que también está en nuestro canal de YouTube Todo con videoclip Así que ¿Tienen un canal de YouTube? Sí, los cantores Ah, bien Los cantores pueden encontrar Todo nuestro video en HD ¿También otras redes sociales? A ver Sí, todo Instagram A ver, los chicos pueden hablar ¿Tienen el micrófono? Él es Él es Él es Él es Él es Él es el Instagramero Él es el Instagramero Hola, hola, hola Ay, perdón ¿Pueden entrar en Instagram? ¿Buscarlos también? Sí, como uno de los cantores Oficial 2019 Bien, bien, bien Me encanta ¿Y Facebook? También Los cantores oficiales Bien Por contrataciones Directas ¿A ver a dónde? El número de mi señal No, mentira 3, 8, 5, 6 10, 9, 6, 50 Que es mi número Si no, las redes sociales De cualquiera de los chicos Se pueden contactar Se comunican No hay problema Sí Hasta con vos también Te pueden mandar mensajes Si le escriben a Mores Claro que sí A nuestro programa La verdad Tenemos muchos televidentes Que esta tarde Están gozando De su música Y sobre todo De sus voces Muchas gracias Nuestra producción También los felicita Porque la verdad Unas voces increíbles De nuestra provincia Y bueno Obviamente Todos los éxitos Para esta gran banda Un saludo a todos los chicos Que están detrás de cámara Que se han portado muy bien Con nosotros Que ahora hemos llegado Nos han brindado todo Para que podamos probar Y hacer todas las cosas en vivo Que no es fácil Así que le agradezco De corazón al chicos Claro Porque las voces Están en vivo Nos vamos a despedir Con esta canción Que homenajeamos al querido Nosotros ya lo homenajeamos En el primer bloque Al querido Freddy Paez Que es un autor de esta canción Con el señor Charlie Rodríguez Son los autores de Mentira de Ocasión Que lo vamos a cantar ahora Y la verdad Que es una canción Que hemos grabado con Daniel Ollo Que tiene una repercusión Impresionante Todo lo que es Mar del Plata Buenos Aires Y la verdad Que contento De poder dedicarle esta canción A Freddy Que es un gran amigo nuestro Y que a cada lugar Donde nos cruzábamos Nos decían No me voy Si no canta Mentira de Ocasión Le encantaba escucharlo a voces No por nosotros Sino por el hecho De que era su canción Y la verdad Que era la primera vez Y ha quedado Ahí en el tintero Que él nos siga Pasando más canciones Como siempre Predispuesto Freddy Sí Un tipo así Predispuesto Increíble Pero bueno Nosotros vamos a recordar Y vamos cerrando Chicos Quiero escucharlos cantar Gracias por la visita Gracias More Gracias Todos los éxitos Las voces divinas De todos Chicas por favor No se pierdan ningún show O a donde se presenten Los muchachos Lléguense por favor Me encantó escucharlos Cerramos el bloque Con ellos Presentando su disco Los cantores Vamos Con mucho cariño Esta canción Para toda la familia De nuestro gran amigo Freddy Páez Compositor de esta canción Con mucho cariño Para él De parte de todos Los cantores Y eso No te enamores de mí Que no valgo la pena No pienses tanto en mí Que no valgo la pena No sigas diciendo mi nombre Como si fuese yo Un superhombre Más una miseria Debajo Mi almohada Se esconde No te enamores de mí Que no valgo la pena No sigas diciendo mi nombre Como si fuese yo Como si fuese yo Un superhombre Más una miseria Debajo Mi almohada Se esconde Aunque me voy a sonreír Tengo el alma muerta No te puedo hacer feliz Si esta mi vida Si esta mi vida es incierta Si esta mi vida es incierta Tal vez Tal vez el que te haría mujer Yo soy un bátano en el mar No estoy aquí Ni estoy allá Soy un esclavo del dolor Que jamás mira una flor Y no podría Me ensuciarte con mi vida Y las manitos señores Para mi amigo el Pacha Con mucho cariño Señor Sigue, sigue Hoy está compadre Vamos Como dice el carrito Para toda la gente de la banda Eres amor, eres sol Yo soy noche de invierno Eres amor, eres Dios Yo condenado al infierno Es preferible que hoy te sientes mal Que debes llorar Pero finalmente Comprenderás Yo soy una canción de amor Una mentira de ocasión Soy una noche de placer Tal vez el que te haría mujer Yo soy un bátano en el mar No estoy aquí Ni estoy allá Soy un esclavo del dolor Que jamás mira una flor Y no podría Me ensuciarte con mi vida Yo soy una canción de amor Yo soy una canción de amor Yo soy una canción de amor Y la mano Y la mano, la mano Muchas gracias Morena Con todo corazón de parte de los cantores Nos vamos Dios me lo pide a todos Gracias a todos Gracias por la invitación Ha sido un placer estar aquí El noble de Teo Carlitos Agu 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 Agu